bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos de vuelta en el circuito del jarama hoy toca m3 segundo fin de semana seguido que voy a probar el m hoy bueno ya veréis traigo instructor traigo muchas cosas vamos a grabar varios vídeos pero hoy es un día muy chulo porque porque hoy está la gente hay muchos clubes hoy que han estado rodando está la gente del club focus rs ha estado la gente del club civic type r han estado la gente del club cost world ha habido muchas cositas entonces os quería enseñar un poquito pues lo que hay por aquí hay muchos más por allá atrás pero mk1 mk2 mk3 pues un poco de todo así que aquí está la gente de los focus rs que por cierto mi focus estaba por aquí también que ha venido a rodar y hoy que vamos a hacer pues hoy tengo tres horas tengo que dar vueltas a un montón de gente pero en este vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de instructor porque aunque la gente doy muchas vueltas hoy me he traído un amigo que era instructor en argentina y se va a venir a dar unas vueltas conmigo y vamos a ver qué tal para el m3 poco a poco vamos un poquito cambiando cosas aprendiendo y tendrá que venir el barbas así que si bien el barbas pues se subirá conmigo porque realmente lo que más me interesa hoy es que se suba el instructor conmigo y que se suba el barbas para que vaya sintiendo en el coche y para después puede hacer un setup de esos que me gustan a mí que hace así que no me enrollo más y vamos a empezar así que venga vámonos a poner el casco y vamos a empezar este gráfico cuando empezamos a frenar quiero que mires acá si podés cuando ya estés más cerca ya puedes mirar un poquito más allá y cuando ya tengas el coche por el centro ya puedes mirar el final y la salida la mirada adentro más progresivo el ingreso más progresivo el coche con poca potencia siempre podemos acelerar antes cuando tenemos mucha potencia en este caso tenés que acelerar siempre después buscar la recta para frenar aceleración progresiva ojo ese piano bueno y aquí os dejo un pequeño fragmento del trocito más divertido del día ahora veréis el cupra de david al corte compañero de carreras de los 500 kilómetros del equipo kamikazes de la mecánica que la verdad que lo pasamos muy bien su cupra stage 2 corre un montón y es un gusto rodar con gente casi en pista y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.